Música Sí señor, sí señor, bueno, aquí me dicen que sería bueno que nos juntemos un poquito más cerca El pasaje se lo gana el número 015 Si la quieren venir a buscar, vengan Bien, ya, se van a buscar, muy fuerte Exhalo, aflojame los afros A los dos, vale, aflojame la sensación A los dos, vale, adelante A la cima, a la cima A abrir antes Miren, a meter las cositas A la otra lado ¡Qué terrible! Bueno y la gente de Long Suite nos está regalando una noche de alojamiento el San Martín de los Santos conozca a San Martín de los Santos muy lindo hasta 18 años de varones Kevin Vázquez en tercer lugar en segundo lugar Álvaro Medio y en primer lugar Elías Perreira categoría de 19 a 29 años en tercer lugar Matías Chazaneta en segundo lugar Eduardo Antinao en primer lugar Cristian Castillo Dama mayor de 18 en primer lugar Genia Campos en segundo Martina Quirno Acosta en tercero Jasmín Azumendi de 19 a 29 años la ganadora Marina Paredes en segundo lugar Ailín Arias y en tercero Claudia Navarrete caballeros de 30 a 39 años en tercer lugar Walter Miguel Méndez de Jurín de los Andes en segundo lugar Daniel Rivas de San Martín y en primer lugar de 30 a 39 años Franco hasta Abraza damas de 30 a 39 años en primer lugar Soledad Aguilera en segundo lugar María Lourdes para Junio y en tercero Karina Rodríguez caballeros de 40 a 49 años en tercer lugar Horacio Vigueroa en segundo lugar Aldo Morales y en primer lugar Hugo Quintulán damas de 40 a 49 en primer lugar para Claudia Bozzo en segundo lugar Alex Versoglio y en tercer lugar Claudia Ponce de 50 a 59 años en tercer lugar Néstor Michara en segundo lugar Jorge García y en primer lugar José Luis Dapelo desde 50 a 59 mujeres tercera Emilice Diego segunda Patricia Friedrich primera Elena Curipán damas mayores de 60 años tercer lugar Susana Chaparro segundo Graciela Gajardo primero Juana Pinilla madre e hijo primer premio María Laura Dapier y Eliseo Gómez Dapier segundo para Valeria Aguirre y Santino Miranda y tercero para Araceli Bampi y Ulises Saucedo padre e hija Pedro y Lucía Ubrin primer premio Mariano Nahuel Santos y Lucía Miranay Santos segundo premio ciudadano señora tack asoci cad Música